El dibujo hoy, si en el dibujo de La Paz yo incorporo el contexto regional del Medio Oriente, no voy para ningún lado. Evidente, tengo un Estado Islámico que quiere cambiar el mapa, que quiere formar el califato de Bagdad utilizando territorio israelí, sirio, iraquí. Tengo una propuesta de radicalismo, de facciones religiosas que claro se han puesto allí. Entonces yo digo, claro, la paz tendrá entre Palestina e Israel, como conclusión tendrá que esperar, porque el contexto hoy del siglo XXI, de esta parte del siglo XXI, hace que estas amenazas que están allí y que se han evidenciado sean un obstáculo mayor. A ese obstáculo que el distinguido moderador, al principio cuando comenzó a listar cada una de las situaciones, de los problemas que allí estaban, yo decía, bueno, ¿qué falta aquí? Aquí esto pareciera ser que llegamos al punto imposible de la salida. Sin embargo, la salida va a tener posibilidad. Y en la mañana, evidentemente, que cuando los expositores mencionaban la búsqueda de alguien, de diógenes, venía en ese concepto de diógenes y la linterna, era para encontrar a esos hombres sabios que yo creo que son los que nos han hecho falta para impulsar este proceso. No es por osmosis, no es porque haya una corriente nada más social y que se instale, sino es evidente que necesitan liderazgos todos los procesos de paz mundial, todos, incluido el donde el país natal mío, Colombia, tuvo que tener liderazgos. Es más, ha tenido la característica de tener dos tipos de liderazgo, uno militarista y otro de pacificación, para poderse sentar a conversar. Sin esos dos liderazgos, quizás no habría una mesa de negociación. Lo que quiero decir es que sin el conjunto, el contexto, no es posible entonces avanzar. Porque cuando uno comienza a desagregar las variables que hacen parte del proceso de negociación, con la primera que ponga en la mesa, se tiene que replegar porque no va a avanzar. Y por eso ratifico lo que al comienzo digo y es que este proceso, como ningún otro, se apoyará en la historia. Se tendrá que apoyar en la religión, con sus diferentes expresiones. Se tendrá que apoyar en las inmigraciones y en las emigraciones. Porque se da una situación muy particular, un Estado que se nutre de migrantes y otro que ha visto cómo ha perdido de personas que han tenido que a lo largo de toda la situación salir de la situación. Por lo tanto, desde esta mirada observante, uno dice, hubo procesos de paz mucho más complejos o tan complejos como este. Pero nosotros somos los que al asignarle un valor económico a la región tan importante y la comunidad internacional, al estar tan sensible a ese valor, que es el valor del petróleo o las rutas marítimas, hace que, de ese año, el Medio Oriente es un polvorín. En el Medio Oriente ha habido otros teóricos que han escrito libros diciendo, la Tercera Guerra Mundial pasa porque se inicia en el Medio Oriente. Y eso es como por temporadas. Pero nadie ha escrito que la paz en el Medio Oriente parte por la paz entre israelíes y palestinos. Y yo quiero ser parte de esta última versión. Y quiero que mi intervención sea dentro del contexto de que la paz entre palestinos e israelíes es la apertura para el proceso de pacificación de un Medio Oriente que, visto hoy, la fotografía del día de hoy, apareciera más como un paisaje que se enciende en llamas y no un lago que sus olas se contienen. Dicho lo anterior, sigo amparado y sigo apoyado con aquellos que creen que la paz es importante. Pero agrego un valor adicional y evidente, junto con la arquitectura de la negociación, la mecánica de la organización, la lógica de la negociación, tendrá que venir la más importante y es la lógica del respeto del ser humano del uno por el otro. En tanto eso no esté presente, la paz, claro, no será posible entre palestinos e israelíes. Muy bien, gracias, Eduardo. Y ya que ha sido aludido, le doy la palabra de inmediato a Raúl. Duramente aludido. Israel es una paradoja porque, en realidad, creo que no hay otro Estado más artificial en su formación que Israel. Israel fue el producto de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, el sionismo existía mucho antes, ya había una colonización y una presencia judía, pero Israel es el resultado, como Estado, de una resolución de Naciones Unidas. El resultado de opinión pública mundial y de la presión que ejerció la diáspora judía para que se consolidara ese Estado de Israel. Y a la vez Israel, producto de esa historia, desarrolla una psique muy particular en la cual, por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por el holocausto, queda con la sensación de que el orden internacional no tiene ninguna importancia, que cuando las cosas llegan a lo peor, nadie se va a hacer cargo de su situación, de encuentro que se puedan conseguir en las diásporas de ambos pueblos, en los distintos países, creo que sí puede tener una gravitación. Justamente, el problema, a mi juicio, es que en la psique israelí no hay una valoración del poder blando. Es más, Israel tuvo el gran beneficio, en sus primeras décadas de vida, de una tremenda simpatía internacional. Es decir, estaban los kibbutz, estaba en un Estado que tenía una vocación socialista, progresista, frente a un Medio Oriente bastante retrógrado, se hablaba del mufti, que los acusaba de, pedía, hacía llamamientos de lanzar a los judíos al mar. Es decir, toda la simpatía durante décadas estuvo con Israel. Bueno, eso ha ido cambiando. Y hoy día, yo creo que, ante esta mentalidad de creer en el poder duro y despreciar el poder blando, la idea de que exista algún nivel de boicot, de que la comunidad internacional le haga sentir a Israel que sus acciones tienen un costo, que Gaza no solamente, obviamente, los palestinos no lo van a poder responder militarmente. Y sin entrar en el tema de los cohetes y qué justificación hay de una respuesta a otra. Pero es tan clara la asimetría que, si se quiere un cambio de balance de poder, los palestinos, en Palestina, digo, en Gaza y si Jordania, no lo van a poder hacer por sí mismos y van a tener que recurrir de una u otra manera a la comunidad internacional, como señalas tú. Pero no es una comunidad internacional en la cual basten resoluciones de Naciones Unidas. Se va a requerir cosas mucho más concretas. Y, en definitiva, yo creo que el ejemplo de Sudáfrica es relevante. Gracias, Raúl. Te voy a dar la palabra a Guillermo. Gracias, José. La verdad es que, yendo un poco con lo que había señalado inicialmente, probablemente la situación de Gaza última, los ataques israelitos sobre Gaza, marca un punto de inflexión en la comunidad internacional y en la opinión pública internacional. Lo que hay es un punto de inflexión concreto que deja en evidencia lo que, en definitiva, el gobierno de Israel dejó de hacer hace rato en términos de poder dar los argumentos respecto a cuál es su posición con respecto a Palestina, pero diferenciando claramente lo que es jamás respecto a la OLP. Y ahí hay una falencia comunicacional en términos de cuáles eran los argumentos que estaban sobre la mesa en ese minuto. Cuando las fotos, las imágenes terminan estando en la pantalla, cualquier argumento político queda en segundo término. Eso es opinión pública internacional. Uno como analista puede hacer la distinción entre los argumentos del Estado de Israel, lo que es jamás para Israel, etc. Pero, en definitiva, las fotografías y las imágenes terminan generando definitivamente un argumento político en la opinión pública que no resulta ser menor y pasa a ser un punto de inflexión. Eso, además, es la distancia que se suma de Israel con respecto a Estados Unidos, no obstante, mantenga su alianza. Se suma, a su vez, también a la situación de Israel en el propio Medio Oriente, en términos concretos, recordemos el tema de Irán, en fin, que ya se han mencionado. Entonces, acá hay un tema que es importante y relevante, que le da una ventaja a un Palestina donde Abu Mazen aparece debilitado respecto a lo que eso significa y potenciado jamás respecto al propio Abu Mazen. Y eso es complicado. Eso es complicado porque significa un esquema de polarización que no solamente se ve al interior de Israel, la posición de Netanyahu, bueno, digamos entre paréntesis, que una de las características del siglo XXI es la intensidad de las minorías. Son las minorías que están en los extremos que logran colocar agenda y que logran dominar agenda frente a un centro que está disperso y sin capacidad de poder definir un rumbo que pueda neutralizar los extremos polares que están marcando esa agenda. Ese fenómeno se da tanto en Israel, por lo menos lo que uno ve desde afuera, se da tanto en Palestina, lo que uno puede ver desde afuera, y obviamente queda muy obvio entre jamás, ¿no es cierto?, y el gobierno en Cisjordania. Entonces, yo creo que ahí hay una temática donde la situación futura, el escenario futuro que se ve ahí, lejos de ir avanzando hacia una solución, va a ir avanzando hacia un escenario cada vez más complejo. Y yo vuelvo a la pregunta de Isaac con que terminaba mi anterior intervención. ¿Las comunidades, tanto judía como palestina, van a estar dentro de ese mismo esquema o van a ir a la construcción de algo que sea distinto para cooperar a que se pueda superar todo eso en la zona donde el conflicto efectivamente se está dando? Obviamente, van a haber, hay superposiciones, yuptaposiciones y confrontaciones respecto a las visiones históricas, respecto a los argumentos. Yo le digo, si ustedes, si ustedes van a otra parte, el análisis respecto a la posición de Estado-Nación, en términos de poder duro, como se llamaba Raúl, en términos de comunidad internacional, como hablaba Libardo, en términos de lo que es la realidad, como hablaba Faride, acá en Chile, en definitiva, uno puede hacer un análisis muy duro sobre eso. Y los argumentos están para poder caracterizar y describir claramente la posición de Palestina, la división palestina entre Cisjordania y Gaza, la situación política de radar interna, pero eso nos llevaría a una discusión enorme, porque probablemente muchos de ustedes saben más que yo y que nosotros sobre esos temas, pero el tema está acá, que la convocatoria institucional en este espacio de Cancillería, es cómo reflexionamos en torno a cooperar en la construcción de la paz. En consecuencia, más allá, como uno quiera ver el tema, tiene que ver cómo, qué está dispuesto a hacer cada uno dentro de este nuevo diagnóstico, que se superpone a los otros, que no elimina ninguno, pero que tiene que llevar algún tipo de propuesta. Pero yo a todo evento veo que el escenario futuro, lejos de verse fácil, se ve más difícil, se ve más complejo. Si yo veo las reacciones que han habido acá en Chile, tanto, como ahí mencionaban en Facebook, Twitter, qué sé yo, o en la calle o en la plaza, claramente nos dan un buen vaticinio respecto a cómo se puede ir viendo esto en Chile, donde tenemos chilenos, y lo puedo repetir, tenemos chilenos que tienen ascendencia palestina o israelí. No tenemos palestinos que están de visita en Chile para poder defender a Palestina, ni israelitas que están de visita en Chile para defender a Israel. Tenemos chilenos con ascendencia. Entonces yo creo que ahí hay un tema de comunidad, donde yo creo que las preguntas, nosotros no vamos a resolver claramente el conflicto palestino-israelí, o sea, es decir, creo que supera totalmente cualquier tipo de expectativa. Pero sin lugar a algo así, podemos subir una reflexión, digamos, en el sentido de que, escuchando, sí, se requiere una reflexión que debe ir en un sentido distinto de construcción de paz. Gracias Guillermo, y vamos a cerrar con Faride, que fue la que inició este debate. Muchas gracias, querido Pepe. Quiero destacar dos cosas. Uno, hay un concepto que ya fue sacado del análisis cuando hablamos del conflicto palestino-israelí, y esa es la simetría. Luego de los últimos acontecimientos, ese concepto ya salió. No hay simetría. La opinión pública se dio cuenta que no era equivalente. La opinión pública con lo ocurrido en Gaza se dio cuenta que aquí había algo más, que lo que se estaba perpetrando era una masacre. Y eso es un cambio que no es menor. Sobre todo cuando, y quiero traer dos frases de dos personajes que han sido también parte de estos debates en algún minuto, que creo que ilustra muy bien esta situación. Uno es de Erich Hossbaum, el historiador, fallecido hace dos años atrás, quien durante la guerra contra Gaza, en el año 2009, dice, escribe, comillas, permítanme que no me ande con rodeos. La crítica a Israel no implica antisemitismo, pero las acciones del gobierno de Israel causan vergüenza entre los judíos y, sobre todo, dan pie al actual antisemitismo. Desde 1945, los judíos, dentro y fuera de Israel, se han beneficiado enormemente de la mala conciencia de un mundo occidental que se había negado a la inmigración judía en la década de 1930, unos años antes de que se permitiera o no se pusiera al genocidio, cierre comillas. Lo dice el famoso historiador inglés de origen judío, Erich Hossbaum. Luego, a propósito de la simetría, el propio Vargas Llosa, que no se le puede acusar de izquierdista ni mucho menos, señala, comillas, no acepto el chantaje al que recurren muchos fanáticos de llamar antisemita a quien denuncia los abusos y crímenes que comete Israel, cierro comillas. ¿Por qué cito a estos dos personajes? Porque, de alguna manera, desde la simetría de décadas atrás, ¿no? Desde la simetría de décadas atrás, en el sentido de igualar una fuerza, ¿no? La de los palestinos, una fuerza bajo ocupación, con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, de Israel, hoy día ha cambiado ese escenario y efectivamente hay una mirada distinta. Y nos damos cuenta, la opinión pública mundial se ha dado cuenta que no existe equivalencia entre ambas fuerzas. Eso, sin duda, es un punto interesante para pensar en la paz. Algo se rompió a nivel de la opinión pública internacional que, históricamente, ¿no? El Estado de Israel contó con ese apoyo. Hoy día ya no está contando con ese apoyo. Y creo que ese puede ser un elemento determinante que efectivamente confluya, influya a empujar, ¿no? Al diálogo para efectivamente tener una paz, pero una paz justa, que es la gran demanda, ¿no? Yo creo que de ambos, sin duda, que de ambos pueblos. Eso es todo, distinguido, maestro. Lo que yo quería acotar, que me parece que esa guerra, nosotros que somos periodistas, sabemos muy bien la importancia de lo que significa la opinión pública. Y esa guerra de la opinión pública hoy día la perdió el Estado de Israel. Muchas gracias, Farid. Bueno, yo no pretenderé sacar conclusión a lo que han dicho estos distinguidos panelistas. Ustedes los han escuchado, han sido un aporte extraordinario. Simplemente me parece a mí que dentro de todo lo que ustedes han escuchado, y yo he escuchado, hay algo que aparece más o menos de manifiesto dentro de la complejidad consustancial del conflicto. Y creo que una de las conclusiones posibles es que el tema ya no es la asimetría de fuerzas, que eso ha existido desde el comienzo. Mejor dicho, se fue plasmando desde el año 48 en adelante hasta convertirse en una gruesa asimetría. Creo que el conflicto hoy día es lo que podríamos llamar el fracaso de la solución militar. Y el fracaso de la solución militar yo lo empiezo a percibir desde que la política de los asentamientos fue un disparo en los pies. Porque si ustedes recuerdan, la política de asentamientos tuvo dos grandes motivaciones. Por una parte, la motivación fundamentalista de Eretz Israel. Ir a conquistar los territorios que siempre nos han pertenecido, como decían los religiosos. Pero en segundo lugar, tuvo una motivación estratégica, que fue la más importante. Tener avanzadas de fuerza israelíes los territorios palestinos para proteger el Estado jurídico de Israel. Creo que hoy día, y esta es la gran importancia de la última guerra en Gaza, queda más claro que antes, que los asentamientos están siendo protegidos por la fuerza del Estado de Israel. Es decir, se dio un vuelco a la circunstancia estratégica. De avanzada de asentamientos para proteger a Israel, desde los territorios, Israel está protegiendo con la fuerza a los asentamientos. Y en algún momento, tuvieron que retirar esos asentamientos, como sucedió precisamente en Gaza, durante el premier acto de Sharon. Yo aporto esta semi-conclusión o supuesta conclusión al debate, para que ustedes la procesen si les parece interesante. Y no sé cuánto tiempo disponemos para darle la palabra. Bueno, les pido, por lo tanto, me dicen que tenemos 20 minutos, que ustedes pidan la palabra, intervengan, que me den sus nombres, por favor. Y dentro de esta disciplina periodística, que han observado, que sean también lo más sintéticos posibles. Señor Fishman. Bueno, bueno, ya di mi nombre varias veces, Hernán Fishman. Quiero sacar dos conclusiones de toda esta jornada. Una, hemos discutido, sobre todo en el segundo panel, muy arduamente, con mucha fuerza. Pero yo creo que ha tenido un mérito extraordinario. El mérito extraordinario que ha tenido, que yo por lo menos, y creo que muchos de nosotros, hemos descubierto que tenemos muchos estereotipos. Y los estereotipos son extraordinariamente complejos para encontrar soluciones. Las mismas discusiones arduas que hemos tenido durante el desarrollo del seminario, hemos aclarado muchas de ellas en el café. Por falta de conocimiento y por la existencia de estos estereotipos. Yo no soy un pesimista por naturaleza, ni soy un optimista por naturaleza. Soy realista. Y yo he visto, después de las discusiones calientes, calurosas, que existen muchos más temas en los cuales podemos estar de acuerdo que en aquellos que podemos estar en desacuerdo. Segunda cosa, para ser muy sintético, yo quiero alegrarme de la decisión que tomó la comunidad judía de invitar al señor Baltiansky a exponer en este foro, o sugerir su nombre, mejor dicho, a la Cancillería. Porque siento que en mucho, 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 representa el sentir de una enorme cantidad de judíos de este país. En el sentido de una posición de diálogo, en una posición muy franca contra muchas cosas que están sucediendo en este momento. Y, por último, junto con reiterar el agradecimiento a la Cancillería, que yo creo que hizo un trabajo valiente, pero muy, muy fructífero, y a todos los panelistas, quiero quedarme con la última frase de José Rodríguez Elizondo. Si hay algo que hemos aprendido de este conflicto, es que evidentemente no tiene una solución militar. Gracias. La señora médica, ¿cuál es tu nombre? Nadia. Nadia. Quisiera, como hemos hablado un montón, como del retroceso que ha tenido el tema del conflicto en los últimos años. Y yo creo que el tema del retroceso tiene mucho que ver con el retroceso que ha tenido la vida de los palestinos en los últimos años. Debido a que, a partir del año 80, en adelante, la vida cotidiana de los palestinos se ha visto tremendamente mermada. ¿En qué? En el año 80, las personas trabajaban, los palestinos trabajaban en Israel. Podían circular a través de Palestina. No tenían internet de identidad de distinto color, no tenían patente de distinto color, los asentamientos no estaban en masiva construcción, como están ahora dentro del territorio de Cisjordania. Y yo creo que ese retroceso, en términos del diálogo, tiene mucho que ver con eso. Y también tiene que ver con algo que dijo usted. Para dialogar tiene que haber confianza. ¿Qué es lo que ven los palestinos en Palestina? ¿Qué es lo que vemos nosotros, los chilenos, que visitamos Palestina? Que desde los acuerdos de Oslo, los asentamientos se han cuatriplicado. Que desde los acuerdos de Oslo, el apartheid se ha instalado en Palestina. Que si bien es cierto que hoy día los palestinos pueden levantar una bandera palestina en Naples, son arrestados a 20 años de cárcel, como salió la última ley en Israel, por tirar una piedra. O son literalmente, digamos, masacrados por resistir. Entonces, si usted me pregunta si había un retroceso, sí. Si había una sensación de indefensión, de desconfianza, sí la hay. En algún momento, en la mañana, el señor que viene de Israel, Godiel, dijo que él entendía que nosotros no quisiéramos negociar mientras el otro se comía el queso. Y usted planteaba algo y ha dicho, bueno, tiene que haber confianza. Entonces, ¿cómo es difícil entender que nos podamos sentar a negociar cuando efectivamente, después de la última negociación, una gran negociación de Oslo, la situación en Palestina ha ido empeorando para los palestinos progresivamente y las leyes, las leyes israelíes de apartheid se han ido incrementando. Me cuesta mucho también entender que se habla de Israel como una democracia si hace poco saca una ley que quiere un Estado solo para judíos. ¿Es democracia querer tener un Estado solamente para una religión? Entonces, es difícil, es muy difícil. Y es algo que todos, en el fondo, sufrimos. Creo que las instancias de diálogo son muy buenas, están. Yo creo que la comunidad palestina es una comunidad que hoy día está mucho más instruida, a diferencia de nuestros padres. Y creo que tenemos mayor capacidad para poder dialogar. Pero también me quedo con la frase de Eugenio Chaguán, que dialogar no es tapar la ocupación. O sea, nosotros siempre, siempre que nos sentemos a dialogar, vamos a plantear primero eso, los derechos. Por último, quiero terminar con una reflexión que he hecho a lo largo de todo mi tiempo que he ido a Palestina. Yo he ido a Palestina regularmente, desde que tenía nueve años hasta ahora. Entonces, he visto todo progresivamente. La construcción del muro, la construcción de los asentamientos. He visto cómo se ha ido deteriorando la vida diaria de los palestinos. Y cuando yo pienso en la paz, y cuando mire un poco y digo, a ver, pucha, ¿cómo construimos paz? Yo creo que lo principal es resguardar el derecho de cada uno. Yo creo que si los palestinos diesen que hay posibilidad real de que ellos puedan vivir sin opresión, probablemente se podrían sentar a dialogar. Y sería bastante más fácil. Pero es difícil de otra manera, es muy difícil. Barat en algún momento dijo, el primer ministro israelí, si yo fuese palestino, sería terrorista. Muchas gracias. Embajador Palma. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta a cualquiera de los cuatro panelistas, porque siguiendo lo que han expresado, por ejemplo, lo que hizo Guillermo, el punto de inflexión después de la guerra de Gaza, lo que dijo la señora Ferides, eran que fueron derrotados. Fueron derrotados, pero no vencidos, ojo. Pero a mí lo que me preocupa, y esa es la pregunta, Israel construyó un muro, y por muchos años lo exhibía diciendo, esto no ha dado la seguridad, justificando por qué no pasa nada. Y en las últimas semanas hemos visto en Jerusalén muertes de varias personas, unos atropellados, otros en la sinagoga, los que cometieron estos crímenes fueron baleados y destruyó sus hogares. Entonces la pregunta mía es, ¿realmente el muro le da la seguridad a Israel que tanto quiere, o ya se sobrepasó esta defensa, esta valla que había para separar a estos terroristas? Porque para mí no son terroristas, están luchando por su liberación nacional. Pero la pregunta es, reitero, ¿el muro se justifica ya después de lo que hemos visto en Jerusalén? ¿Quién quiere asumirla? ¿Quién le quiere asumir? No basta construir un muro. Yo creo que efectivamente eso es la expresión de cómo la política israelí, esa política de muro, de apartheid, ha ido perdiendo. Y en ese sentido se ha desmoronado, si bien el muro sigue, empieza desmoronado, en términos de lo que estaba detrás, de la justificación, aun cuando yo creo que efectivamente nunca ha podido existir una justificación a un muro. Y el de Palestina sin duda es uno más, a propósito de las caídas de los muros, de la vergüenza que implica eso. Creo que en la misma pregunta está la respuesta. Es un fracaso de una política. Y creo que efectivamente, y espero, que estemos condenados no a la guerra, sino a la paz y al diálogo. Guillermo quiere intervenir también. Sí, yo solamente agregaría que el muro es una herencia del siglo XX y de la lógica del manejo del conflicto del siglo XX, donde la idea del aislamiento del conflicto era suficiente para poder generar condiciones de seguridad a quien construía el muro. Y que ha demostrado, en Gaza, que el muro no impedía los túneles, no impedía el paso, no impedía muchas cosas. Yo creo que la lógica del siglo XXI, ahora, con esto estamos diciendo a su vez, y lo que estoy yo diciendo por lo menos, es que el Estado de Israel se quedó en el siglo XX, en la idea de construcción de seguridad. Esto tiene que ver con un cambio de cúpulas militares, de conflictos internos entre Israel, tiene que ver con... Hay historias sobre eso, no hay momento quizás de profundidad sobre eso, pero hay historias de cómo los países van cambiando las élites y cómo los países van, de alguna forma, modificando lo que inicialmente habían previsto que podía suceder. O sea, si yo lo miro afuera, como un criterio de analista, Israel no ha podido prever los escenarios que va a enfrentar. En consecuencia, lo que aparece Israel hoy día haciendo es reaccionar. Lo reacciona con solidez argumentativa, es decir, como tiene argumentos para eso, uno puede estar de acuerdo con esos argumentos, pero los tiene, es decir, no es tampoco una cosa así desordenada. Lo propio pasa con Hamas, por ejemplo, mantiene su lógica, pero definitivamente también con un alto costo interno dentro del pueblo de Palestina. O sea, no es tan simple el hecho. Y ahí yo creo que estamos luchando entre lo que nosotros acá queremos en el siglo XXI, con construcción de paz, con respecto a lo que heredamos del siglo XX. Don José, si me permite. El gran descubrimiento del siglo XXI para las sociedades cerradas es que esto que hemos llamado genéricamente la revolución tecnológica o con su ícono de Internet ha servido para colocar en el tapete sin interpretaciones, sin explicaciones, sino para que uno mismo pueda deducir y sacar su propio análisis. Creo que el siglo XXI eso es lo que hace. Y por lo tanto, el manejo masivo a través de los medios de comunicación, de propaganda o de información sesgada, abierta, lo como se quiera, se ha ido cayendo y se ha ido desplomando y esa ha sido la gran contribución de la revolución de la información, en donde a uno no necesita decirle, ¿sabe qué? Lo que ocurre allí es tan pavoroso porque la sola imagen lo demuestra en sí mismo. Y uno sacará su gran conclusión. Por eso es, y Faridia marcaba mucho esto, en el sentido de la movilización de la sociedad. Y quizás aquí las sociedades están más rápido con el tranco que los dirigentes políticos. Y esa es la gran contradicción de estos tiempos. Y es que los ritmos para las movilizaciones los colocan a partir de estas herramientas las personas, porque los políticos muchas veces se quedan con la mirada del siglo XX. Vamos a dar las tres últimas preguntas, porque ya nos ha... Usted me había pedido la palabra primero, ustedes me señalan después. ¿Su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Guillermo Cuncilli. A mí me llama la atención que, después que el moderador convoca a los panelistas a referirse a ciertos temas relativos con la paz, las posibilidades de la paz, y las condiciones para la paz, la verdad es que deja, me sorprende mucho, que ninguno, excepto la última intervención de Faridia, haya mencionado una sola vez la palabra ocupación. En circunstancia que es evidente que la causa principal de este conflicto es la ocupación. Por lo tanto, me gustaría, si hay una ronda de nuevo de los panelistas, que hicieran alguna mención de la importancia que le atribuían a la ocupación del regalismo del territorio palestino, como causa del conflicto, o ustedes creen que no tiene ninguna. Eso. ¿Nadie quiere asumir esto? ¿Cómo? ¿Quieren asumir? Bueno, yo he planteado el tema de la ocupación y creo que de alguna forma, no sé, he escuchado conversado con Roussor, Guillermo, partimos de la premisa de que estamos en, no sé, el lugar, pero... Bueno, es una percepción. Pero es interesante que la clarifiquen. Sin duda tienes razón, Guillermo, consigue. Básicamente es una percepción, una reacción frente a lo que se han planteado por los panelistas, pero no es un tema que ha estado... Esto va. Perdón, bueno, para que no crean que le hacemos el quite a esto, también los diplomáticos sabemos enfrentar este tipo de cosas. Esto está como una tía mía que me decía, mi hijo, ¿a usted le gusta la muchacha? ¿Sí o no? Pero dígamelo. Cuando el contexto estaba en otra situación, ¿no? Cuando el contexto es la paz, cuando el contexto es la paz, eso es lo evidente. A mí me invitaron a hablar de paz, de la historia, de las religiones, de lo que pasa y de las divisiones que hay, de todo, eso es evidente y de lo evidente no se habla. Aquí se habla del propósito final que es conseguir la paz y eso es lo que estoy convocado y no necesito que me oxigenen de atrás, como decía, al motor para poder dar una opinión porque ya la he dejado expresa en todo lo que he dicho acá. O sea, Guillermo, Guillermo Consille, todos concordamos, todos concordan en este panel de que estamos hablando de un pueblo que está bajo ocupación. Bueno, realmente la intervención alude más a la semántica del contenido. Muchas veces las cosas se desprenden, como dice el Eduardo, sin ponerles nombres ni apellidos. Me parece que no es sustantivo el tema en ese sentido. ¿Alguien más, señor Barguti? Gracias. Barkevsky. Gracias. Bueno, primero quería agradecer al ministerio, al embajador Lavea, al embajador Gaguer y todos los funcionarios que ayudaron y pensaron y trabajaron para que este evento pase hoy día. Quiero agradecer también al doctor Barguti que también vino de lejos para acá y así pudimos participar juntos en este seminario. Yo me pregunto a mí después de este día largo ¿qué es lo que quiere acá la gente? Cuando la gente... Yo, como doctor Barguti, nosotros volvemos a nuestras casas y cada uno allá va a luchar en su camino para un mejor futuro. ¿Y qué quiere la gente que queda acá? Yo escucho todo el día. Quiere hacer una campaña de relaciones públicas o en otras palabras de propaganda. Quiere que el lado de él salía bien mientras el otro salía mal. Quiere castigar o quiere paz y una solución que es buena para los dos pueblos allá. Yo escuché acá participantes de origen palestino y diferentes panelistas y escuché tantos interesantes argumentos y yo creo que escuché también algunas equivocaciones parte a lo mejor no basta de conocimiento pero esas cosas que pasan pero no escuché una vez una palabra de una persona condenando un acto de terrorismo es tan difícil ver a nosotros ver a los israelíes yo veo a los palestinos yo me encuentro con ellos todo el tiempo yo entiendo acepto y me identifico con mucho de lo que se dijo acá y nadie me ve a mí ninguna persona puede decir que tomar un auto atropellar y asesinar a una guagua de seis meses es algo que hay que condenar y si esa guagua de seis meses no se puede defender estoy de acuerdo no sé si un muro o una cerca que el 96% es cerca pero no importa o aviones o no sé qué ella no se puede defender es verdad y gente que reza no hace la guagua no sé lo que le puede defender no sé y cuando entran terroristas a una casa y asesinan una familia entera no sé cómo se pueden defender y no hay una una persona acá que pueda decir algo en contra de eso es tan difícil de verdad yo creo que un diálogo no es dos monólogos uno tiene que hablar con el otro y escuchar al otro y ver al otro nosotros allá trabajamos israelíes y palestinos juntos y vamos a los territorios y ellos van y la semana pasada yo traje a gente de Gaza para que se encuentren con israelíes y les cuente qué es lo que pasa en Gaza qué es lo que pasó y qué es lo que pasó ahora y cómo está que vean que muestren no que vean películas que la gente misma les diga pero esa gente allá las palestinos también lo escuchan a nosotros nos ven a nosotros si lo que realmente se quiere es un progreso es una voz de acá que se pueda escuchar allá con optimismo con razón para la esperanza la voz de acá tiene que reflejar una mirada mutua un entendimiento mutuo porque solo si nos entendemos no siempre estamos de acuerdo pero escuchamos entendemos los sentimientos del otro ahí no vamos a ser prisioneros del pasado tenemos que tener la libertad de esa prisión y si el presente es duro yo sé y quiero cambiarlo pero para hacer para llegar a esa libertad no se puede no se puede hablar solamente de culpar solamente al otro cada uno de nosotros tiene que mirar al espejo y también mirar en los ojos del otro muchas gracias como moderador me permito hacer una pequeña observación un apunte sobre las dos últimas intervenciones curiosamente el énfasis se puso en lo que no se ha dicho o en lo que no se ha fraseado el señor consigue el señor Baltiansky Baltiansky naturalmente que hay implícitos en todo debate en todo seminario es un implícito aceptado que los territorios palestinos son territorios ocupados si estamos luchando por el diálogo si estamos recriminando a quienes son rehenes de los grupos extremistas en los territorios palestinos y en Israel estamos combatiendo el terrorismo yo creo que no hay una sola persona en esta sala que pueda decir que está a favor del terrorismo por lo tanto le doy esta explicación porque a veces uno queda como en omisión por no haber dicho cosas que son absolutamente evidentes los territorios están ocupados el terrorismo es condenable en todas partes del mundo dos últimas intervenciones la señora y después Mercuti pide la palabra si ¿y dónde está? yo aquí yo quería enfatizar de que el mayor terrorismo y el terrorismo original es la ocupación partir por eso el terrorismo de Estado en segundo lugar reafirmar que el muro es una mala excusa para continuar con la confiscación y robo de más tierras palestinas porque el muro entra zigzaciando hacia territorio palestino en tercer lugar se ha mencionado mucho a Hamas como un grupo radical fundamentalista Hamas es producto de la ocupación sin ocupación jamás jamás y por último la seguridad y la paz reitero aunque sea suene a lo que sea la seguridad y la paz se va a lograr con el cese de la ocupación sionista en Palestina nada más señor Barbuti finalmente usted thank you I just had have to respond to something that Mr. Baltansky has just said I don't think it's useful for us to compete for the position of victimhood who is more victim or less victim and who is the victim this is not the issue the issue is how to overcome the situation and what do you call terrorism I don't let's go if you want to go into the issue of terrorism we can go but if attacking four people in a synagogue is a terrorism isn't killing 580 people 80 children is it also an act of terrorism or is terrorism acceptable when it is done by a state and is there a difference between state terrorism and individual terrorism I think state terrorism is more dangerous because it happens by a country that is supposed to be respectful of international law and has responsibilities so it's better not to waste time and discussion on that I think I also appreciate the fact that we had this very good civilized debate and I respect Mr. Baltansky and what he is doing I know he wants peace but there are two issues I hope he can think about when leaving back to Israel one is can there be peace without accepting each other as equal human beings with full rights full equality I don't think it can happen the basic principle is full respect mutual respect and full acceptance of each other on equal basis and second I still personally would like to know which form of resistance Israelis accept us to do even when we conduct the most peaceful non-violent resistance and I've been telling Mr. Baltansky that we are encountered with severe violence I was personally injured seven times in peaceful demonstrations so what is acceptable as resistance or is the principle of resistance unacceptable and I see that well if you look at a situation of oppression anywhere I'm sure when you go back to history here in Chile you admire very much those who resisted dictatorship won't you didn't Chile resist to get its independence from Spanish control or wasn't their resistance didn't India resist my worry is that some Israeli friends are totally unrealistic that they think they can oppress us occupy us and prevent us from any form of resistance that is unacceptable that is something you have to think about thank you thank you have a interven you have you have you my name is andres meyer you I four years for problem of health I have to have lentes like many that we are in this room that we see that we see through the lentes I think the main conclusion that I I have to to have perspective of peace with ambas comunidades presentes, es que es increíble como cada uno ve realidades de forma absolutamente distintas. Como lo que nosotros vemos, a lo mejor los mismos hechos los interpretamos nosotros desde la comunidad judía, ustedes desde el lado palestino, de forma absolutamente distinta. Y creo que eso nos lleva a extremos que no nos ayudan en nada. Y no nos ayudan en nada porque terminamos justificando asesinatos, justificando muertes, justificando lo que justifique una muerte. Y en eso estamos todos de acuerdo. Y todos como chilenos trabajamos para eso. Y ese es un poquito el objetivo del diálogo que tenemos que tener. ¿Cómo hacemos para que no siga ocurriendo esto? Estamos de acuerdo todos, creo, que la situación en la que estamos es insostenible. Que la situación en la que estamos, ni palestinos ni israelíes se sienten cómodos, se sienten felices, tan contentos ni tranquilos. No. Ahora, la pregunta es cómo nosotros, como comunidad chilena, como comunidad palestina, como comunidad judía, pónganle el nombre que quieran ponerle, podemos hablar de paz aún asumiendo la realidad que existe. ¿Cómo hacemos para que en 10 años más no haya ni una muerte? Ni en Gaza, ni en una sinagoga de Jerusalén. ¿Cómo hacemos para que en 20 años más los niños puedan trabajar y vivir juntos y no exista ni una prohibición de traslado de un lado a otro? Eso es un poco el diálogo que nosotros tenemos que tener. Y me duele mucho ver que vemos cosas objetivas y cada uno lo ve de una forma tan distinta que nos lleva a polarizarnos de tal manera. Y eso es un poquito lo distinto y lo que tenemos que ver. Ahora, lógicamente y todos podemos argumentar y por qué la cerca de seguridad o el muro, pero de repente nos compramos propaganda completa que no tiene ningún sentido. Y entonces empezamos a poner cosas dadas por hecho. Y hablamos de apartheid donde no hay apartheid. Y hablamos de genocidios donde no hay genocidios. Y empezamos en vez de trabajar en conjunto en lo que sí nos une, que es cómo desde Chile aportamos para una solución de dos estados. Y yo creo que lo importante es escucharlos a ustedes más que escucharnos a nosotros. Yo lo que les quería preguntar son dos preguntas. Uno, porque yo más o menos conozco el sistema político israelí, pero del lado palestino siempre nosotros tenemos la duda y cuando conversamos con gente, con el señor Balteá, o con gente del embajado, o vamos a Israel y conversamos, la duda siempre es si es que desde el liderazgo palestino está la suficientemente fuerza, la suficiente fuerza como para sacar adelante este tipo de proyectos. ¿Qué pasa si la comunidad internacional efectivamente se pone los pantalones y hace avanzar a las partes en este tema? ¿Es el liderazgo palestino, es Avás capaz de llevar adelante este proceso? ¿Cómo se puede, tiene en este minuto las herramientas internas? Porque nosotros vemos una sociedad palestina donde no existen libertades, donde existe un montón de problemas y Avás aparece absolutamente aislado a los ojos de por lo menos las noticias que nosotros vemos desde acá. Pero por el otro lado, y creo que es lo que no podemos aislar y todos dicen que esto es un conflicto territorial, político, cosa que yo creo que absolutamente no es así, es el hecho y la amenaza que hoy significa el Estado islámico, el fundamentalismo islámico para la región. Yo creo que esa es una llaga que tiene el conflicto palestino-israelí encima, el avance de ISIS de Irak hacia Siria, ya está en la frontera con Israel, está en la frontera por el lado de los territorios palestinos. O sea, ¿cómo ven ustedes que se puede proyectar esa amenaza, la amenaza que también existe en Gaza con Hamas, que no son niños de pecho como se les han visto, son fundamentalistas islámicos que no reconocen la mínima posible existencia del Estado de Israel? ¿Cómo este fundamentalismo islámico puede influir en el futuro del conflicto? Dejenme responder el punto desde la ciencia política para esta pregunta mirando el lado palestino, que eran las preguntas que se le hacía a Federic de Klerk en los momentos en que se estaba acercando la negociación o abriendo la negociación para poner fin a ese trágico episodio de la vida mundial ocurrido en Sudáfrica. Y era la misma pregunta en cómo hace el Congreso Nacional Africano para responder si acaso tiene la fuerza suficiente de liderazgo para responder por esa entidad para la negociación. Y aquí Guillermo ha tocado la palabra mágica, es confianza. Porque también cualquier sistema, si no tiene confianza, se resquebraja. Y ninguno tiene la moneda de oro de la seguridad de la supervivencia política. Recordemos que no hay nada más frágil en política que es suponer que una mayoría es permanente en el tiempo. Si hay algo que tiene la democracia y si hay algo que tienen los sistemas políticos es la fragilidad. Por lo tanto, la robustez de ella viene de la confianza de sus pueblos. Yo diría, la respuesta es, esos son los líderes y tendrán la suficiente responsabilidad o la suficiente fuerza es dada por los hechos. Y no quiero rehuir de ahí porque la experiencia que me ha entregado la historia significa que de Klerk tuvo la confianza que Mandela era capaz de administrar magníficamente el Consejo Nacional Africano como en efecto lo fue y provocar la transición más espectacular que se ha producido en los últimos tiempos. Claro, claro, déjeme decir y rendirmele homenaje a un hombre sobredimensionado, sobrenatural como es Mandela. Un hombre sabio e inteligente y de Klerk también. Por eso vuelvo a la frase del comienzo. Es la hora que aparezcan los hombres inteligentes. Por último, me ha pedido la palabra Farid. ¿A quién se la voy a dar? No, quería señalar al propósito de la última intervención del público que nosotros los periodistas sabemos que las palabras construyen realidades. Y si se habla de la valla de seguridad, yo digo muro, si se habla de ocupación, yo digo derecho a la rebelión, lo que no significa que justifique el terrorismo, pero sí sin duda el derecho a rebelarse frente a una fuerza de ocupación como hoy día ocurre en Palestina. Entonces, yo creo que, creo en los diálogos para la paz, creo en los acuerdos a partir de decir, no usar eufemismos. Estamos hablando de un muro, de la apartheid, estamos hablando de, no de vuelos rasantes sobre Gaza, sino de genocidio en Gaza. Vi hace poco a propósito del tribunal Russell por crímenes contra la humanidad, un documental de la BBC, que francamente ese cliché de que una imagen vale más que mil palabras fue brutal, ¿no? Esa Gaza desbastada, con las piedras hechas trizas donde no se veían almas caminando, realmente es muy brutal. Aún así, sobre esos escombros que nos hablan de la brutalidad de la guerra, de la brutalidad de la ocupación, yo creo que es posible, y muchos pensamos, y nuestros pueblos piensan que es posible avanzar sobre la paz, una paz justa, hablando de ocupación, hablando de genocidio, hablando de lo que está pasando, del muro. Y en ese sentido, no nos alejamos de la paz cuando decimos las cosas por su nombre. Al revés, creo que es un avance para la paz. Y por ello valoro este seminario, porque veo que efectivamente se ha hablado su eufemismo. Y creo que sin duda eso es un avance, ¿no? Hablar desde la racionalidad, asumiendo que las palabras construyen realidad y también estereotipos. Y no puedo dejar pasar algo que me parece que es muy importante. Y lo digo desde mi absoluta, desde el laicismo, desde la visión de una agnóstica. La islamofobia es muy brutal. Tengamos cuidado con eso. Yo creo, mi opinión es a partir de seguimiento de la historia de las últimas décadas en el conflicto en Medio Oriente, que ese islam tolerante, ese islam que durante ocho siglos dominó España y que gracias a sus principios de tolerancia, hoy día no hablamos todos árabes, porque respetaron en el mundo, en esa España, respetaron el idioma, respetaron todo. No tiene que ver con esta también formulación, yo diría política, ¿no? De un extremismo que sin duda es absolutamente irracional. Cuidado con los estereotipos. El islam no es sinónimo de terrorismo, como el palestino no es sinónimo de terrorista, como los medios han construido en las últimas décadas. Votar esos estereotipos a partir de un lenguaje certero y claro, pienso que contribuye a un proceso de paz. Y en ese sentido, solamente señalar que esto es muy interesante, muy importante, pero que tengamos cuidado con los términos. Muchas gracias. Bueno, saliendo un tanto de mi papel de moderador, quiero decirles que me ha impresionado mucho este debate, me ha parecido muy fructífero, docente en gran parte y me ha hecho recordar algunas viejas experiencias bastante insólitas. Yo fui testigo, estuve en Vietnam, en plena guerra de Vietnam. Conocí uno de los conflictos más irreductibles de esa época, estoy hablando de los años 50, 60. Estando en Vietnam, una de las cosas que me sorprendió fue ver el afán de desideologización de los comunistas vietnamitas. Al revés de lo que pensábamos acá en Chile, ellos atajaban a todos aquellos camaradas que llegaban a cantar la internacional. Ellos querían hacerle presente a su pueblo que era una guerra de todo el pueblo y que se iba a decidir en cada hogar norteamericano. Porque ya estaban muy conscientes del valor de la palabra, como hemos dicho muchas veces acá, y cómo ciertas evidencias se estaban imponiendo por sí solas en los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, lo que nos parecía a nosotros como un conflicto irreductible, siendo yo testigo de ese conflicto, me di cuenta que había una estrategia de paz, una estrategia de salida. Vietnam del Norte estaba siendo bombardeado y en París estaba negociando reducto con Kissinger. Hoy día, la primera percepción que tiene quien se acerca al conflicto del Medio Oriente es que es un conflicto irreductible y que no tiene solución. Y las partes se encastillan en posiciones ideológicas. Las posiciones ideológicas, de alguna manera, las hemos visto en el curso de esta mañana y en este mismo debate. Yo que he estado en unos tres años y fracción en Israel, me impresionó mucho una de las frases emblemáticas que repiten los judíos que quieren la paz, que es la mayoría del pueblo judío, que es aquella frase de Abba Eban, según la cual conquistaremos la paz cuando hayamos cometido el último de los errores. Me parece a mí que está impregnada una sabiduría profética. Estaba consciente Abba Eban de que no estaban abordando seriamente el tema de la guerra y de la paz. Estaban cometiendo errores. En el curso de mi permanencia en Israel tuve el privilegio de conversar mucho con Shimon Pérez. Shimon Pérez, cuyo adjetivo básico cuando se habla de él es visionario, el gran visionario de Israel. Y una de las cosas que yo recuerdo, de las frases que yo recuerdo de él, de estas sentencias que él siempre lanza en tono también profético es, solo habrá seguridad para Israel cuando exista un Estado palestino desarrollado. Caramba, uno se sorprende cuando escucha eso, sobre todo viniendo de quien viene. Pero aquí viene otro de los problemas de este conflicto. Shimon Pérez no fue un líder político exitoso en definitiva. Las elecciones las perdía, porque siempre había algún atentado que le daba fuerzas políticas a sus adversarios. Y viene el viejo tema que aquí ha aflorado en este seminario, el renajo de los movimientos extremistas en las dos partes. Cuando se estaba a punto de llegar a una buena solución, siempre ha habido un acontecimiento de fuerza que ha servido de buen pretexto o de mal pretexto para que sigamos en el conflicto irreductible. Por tanto, yo creo que este seminario ha sido muy revelador en el sentido de que replica lo que está sucediendo en el escenario grande. El gran escenario del Medio Oriente se ha visto reproducido acá. Dicho lo cual, les digo que no hemos aportado mucho, como es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es aportar a la paz. Y vamos a aportar la paz una vez que hayamos cometido el último de los errores, que es el de seguir ideologizando este tema. Este es un tema de la humanidad. Este es un tema en el cual las grandes potencias tienen que intervenir. Si ellos saben que tiene que haber una fuerza, pero una fuerza real, una fuerza con voluntad política, la última que ellos sepa, es la que han llamado el cuarteto, para salir de este problema que no es irreductible, sino que es un problema coyuntural, aunque sea de muy largo plazo. Con esto yo quiero dar por terminado el seminario en la parte que me ha correspondido moderar. Quiero agradecerle la brillante participación de mis amigos panelistas y le pido a ustedes un aplauso para ellos. Agradecemos la participación de estos distinguidos panelistas en este último módulo del seminario. A continuación, para concluir este seminario, se dirige a ustedes el subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Edgardo Riveros. Bueno, muy buenas tardes a todas ustedes y a todos ustedes. Yo la verdad es que voy a ser a esta altura del día muy breve y solo me tomo la palabra para agradecer. Lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha buscado es promover un debate, un diálogo. Un diálogo reflexionado, pero fundamentalmente un diálogo para reflexionar. Y por lo tanto, creo de que si a partir de lo que aquí se ha dialogado, se ha debatido, surgen elementos de reflexión, hemos cumplido con el objetivo planteado. Ciertamente que el punto central que mueve nuestra inquietud es construir paz. Y he dicho que tengo que agradecer, y lo hacemos de manera muy convencida, primero que nada, a las comunidades chilenas de origen palestino y de origen judío. Porque sin la colaboración de ellas esto no hubiese sido posible. Y eso es un elemento muy vital porque son dos comunidades que existen de verdad, que son influyentes en nuestro país, que tienen presencia en la política, que tienen presencia en la empresa, que tienen presencia en los medios de comunicación. Son comunidades influyentes. influyentes en nuestra sociedad. Y si de aquí se puede proyectar un aporte para ese objetivo de paz que debe hermanarnos a todos, es muy importante. Este debate surge, y este diálogo surge en momentos complejos. Y no obstante esos momentos complejos, ha existido esta voluntad de las comunidades, que además nos han sugerido nombres que han resultado importantísimos, personas importantísimas que aquí también han debatido y que vienen de lejos. A ustedes les agradecemos muy especialmente su presencia. También, por cierto, agradecemos la presencia de cada uno de los expositores, de cada uno de los moderadores, moderadores además intervinientes, como fue lo que se le pidió, y a los panelistas. Todo de selección. Les voy a decir de que yo he hecho notable. A cualquiera que haya correspondido organizar algo alguna vez, saben la incertidumbre que existe con las personas que han sido invitadas a exponer de una u otra manera. Ninguna de las personas que fueron convocadas falló. Todas estuvieron acá en la mañana y en la tarde. Y eso tenemos que agradecérselo a ustedes porque es muy significativo. Habla también de la sensibilidad que existe sobre esta situación acá en Chile. Habla de la importancia que cada uno le asigna. Y para nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministro Muñoz, a mí y a cada una de las autoridades del Ministerio, nos llena de agrado esa respuesta que hemos tenido. También la presencia constante. Porque pueden haber buenos expositores, pueden haber buenos moderadores, pueden haber excelentes panelistas, pero si no hay personas que estén dispuestas a escucharlas, que no acepten la invitación, tampoco esto resulta. Y además personas que han estado dispuestas, muchas de ellas, a hacer preguntas, a intervenir, a exponer sus puntos de vista. Por eso, gracias a todos los que están acá presentes y la mayoría durante el transcurso de todo el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!